¿Qué hubo cabrones? Les habla Anubis3015. En esta ocasión volveremos a criticar a mi querida escuelita el TEC de Monterrey Campus Toluca. Bien, para los alumnos, maestros y exatex que van a decir sus mamadas ya saben que me valen camote y que ni las voy a leer, pero igual pónganlas, que este es un sitio libre. Ok, hace unos días y muy a mi pesar visité el campus para corroborar de primera mano algunas cosas que mis colaboradores me han comunicado a través de algunos meses. Sí, efectivamente vi muchísimos cambios unos de los cuales parecen buenos, por ejemplo ese pendejete cuasi maestro llamado Armando Herrera ya no labora en el campus, tampoco ese huevón de Fabien Manasier. Bueno eso está muy bien pero esas no son soluciones a nada, como que no quiere la cosa fui preguntando que ha habido de nuevo en la escuela, y bueno todos salieron con su pendejada de que ahora tenemos un Starbucks, no me jodan, un cabrón Starbucks dentro del campus. ¿Acaso eso mejora la educación? Chinguen a su madre. Cambios que solo sean estructurales del campus no sirven, también son mamadas de que ahora los laboratorios de computación y el centro de cálculo están ubicados en áreas diferentes, eso que. ¿Cuáles son los resultados en la educación? Exijo que me digan en cuanto han reducido la tasa de reprobación, cuáles son las mejoras a los programas educativos que han realizado desde que se graduó la generación pasada hasta la fecha, que han descartado por ser obsoleto o porque no funcione, que han hecho para mejorar la pobre imagen que las empresas en Toluca tienen de los egresados, ¿Cuáles son los resultados de su análisis de detección de nuevas enseñanzas a partir de la información que tienen sobre los alumnos que ya egresaron, y más importante aún, ante la crisis actual que es lo que hará el TEC de Monterrey para que los alumnos no solo obtengan trabajo, como los van a preparar para que puedan conservar sus empleos siendo realmente elementos que aporten valor a las empresas? Yo les voy a decir que han hecho al respecto. Nada. Eso pareciera que les vale verga, pero eso si pusieron un pinche arco enorme en la entrada que hace ver a la escuela como una iglesia posmodernista, cambiaron toda la explanada, el estacionamiento está automatizado, la biblioteca tiene una nueva imagen y claro la huevada mayor de todas, tienen un Starbucks dentro de la escuela, la puta que los parió. Puras cosas que no dan valor agregado a los alumnos pero que si cuestan un madral de dinero. Ya no le hablo a los directivos del campus porque hablarle a la puta pared es más efectivo, esto va para el mismísimo rector de todo el sistema ITESEM, Rafael Rangel, coño cabrón. Haz algo con esta puta escuela. Despierta puta madre, deja de visitarla para decir puras mamadas en las graduaciones, siempre dices las mismas idiotadas de que los padres están más felices porque ya no van a pagar la colegiatura. Ya no manes, ya eso todos se lo saben, además es una desfachatez, a los alumnos y padres les importa un huevo tus putos chistes, lo que les interesa es que no les metan el elote en los pinches empresas, que no los rechacen solo por ser chicos tech. Ve cabrón, ve y pregunta a empresas en Toluca que piensan de tus alumnos, el único lugar para los del tech por lo menos los de sistemas es el HSBC, en otros lados la gente de recursos humanos tiene instrucciones explícitas de destruir cualquier currículum que sea del tech. No te lo estoy inventando, ve por ejemplo a Chupa Chups en el parque Toluca 2000 para que lo compruebes. A todos los alumnos lo de siempre, castiguen en las encuestas, quejense de lo que no les parece, exijan una educación de calidad, no un cafecito. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Fin del comunicado.